... Aquí estamos, 136 edición de Sport & Golf, que me lo sé, miren ustedes. Tuvimos ayer la 135, nada más y nada menos que en el Casino Principales de Guadalajara, a los cuales les agradezco la colaboración. Una prueba, un concurso nacional de saltos que merece la pena que vean. Estoy con los de... Ah, y mañana sale un programa muy, muy especial, del 31 campeonato de España de la PGA de golf, que ganó Alfredo García Heredia. Una hora de programa, merece la pena que lo vean, les va a encantar. Y estoy con los de siempre en Sport & Golf, que son en este orden y no por ello, nada más que por orden alfabético, Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Hola, qué tal, un placer como siempre estar aquí, encantado. Hacía tiempo, Mariano, Octavio, que no estaban en este fantástico programa, por labores, nunca mejor dicho, laborales, redondeando. Y bueno, como siempre estar aquí, ya digo, la última vez fue el 11 de julio. Y bueno, comentar que está otra vez Park 4, programa local, en Las Palmas, en Radio Las Palmas. Y bueno, un placer y como siempre muy feliz ahora. Pues me alegro mucho. Tú, Octavio, si estás malito, muy malito y requete malito. Bueno, sí, sí, me dio un ataque de alergia, soy alérgico al césped, como ya saben ustedes dos. Ideal para un jugador de golf, ¿verdad? Sí, sí, ideal, ideal, ideal. Y estoy nada, con todo el tema de alergia, la parte alta, congestionado en la parte alta, lo que es nariz, ojos, lagrimeos, fanigitis, y ahora una pequeña autitis que tengo en la izquierda. Y nada, bastante completo. Soy un muerto viviente, ¿verdad? Tengo que tener una cara... Bueno, pero gracias por estar ahí, porque la semana pasada sé que estabas muy mal, la verdad. Hablé contigo y tenías una voz de Ultratum. Y te agradezco mucho. Sí, el vídeo de Michael Jackson, sí. Te agradezco mucho que hayas venido, porque siempre eres un aporte especial. Y espero contar contigo la semana que viene si ya te has recuperado. Con Chicho no, así que aprovechémosle hoy, porque ya tiene un mes de líos profesionales y no va a poder continuar con nosotros. Sí, para la semana que viene estamos más cerca de ese famoso torneo que se juega, ¿no? Del torneo, que además va a haber una enviada especial, porque no nos han dado acreditación. Pero sí se le han dado a ella tras unas gestiones que hemos hecho ella. Yo y Rodrigo Camargo. Y va a cubrir para Soy Golfista y para Coaching con Radio y Televisión, Karina Espera. A la cual le espero... Es fácil el tema. Pues mira, genial, me alegro. La espero aquí próximamente, el día 9 de octubre. Creo que recordar que estará aquí con nosotros, en vivo y en directo, disfrutando. De ya veremos qué, porque a lo mejor nos vamos a jugar al golf y lo veis desde una nueva ubicación de programas. Pero eso todavía no lo puedo anticipar. Fantástico. Bueno, antes de empezar con el combate, quisiera hacer un pequeño recordatorio a dos personas que se nos han ido. Vaya, por eso. Sí, en este mes, un poquito empezamos con tristeza, sí. Una de ellas es un compañero profesional, Igor Izulay, que desapareció, se nos fue hace 3 o 4 semanas. Desde aquí un abrazo a los compañeros y a su familia. Y otra de las personas que se ha ido en el mundo materno, una señora, además con redoble de tambor, Cristina Marsanz. Sí. Vale. ¿A ti te suena? ¿A ti te suena, Mariano? No, la verdad es que no. Vale. Prácticamente estuvo en la sombra una chica. De hecho, las golfistas actuales le deben mucho a ella y a Emma Villaseiros. Fueron una de las impulsoras del golf femenino en España. Perteneció al equipo nacional. Tenía un swing espectacular. Y una de sus... Por lo que se la conoce bastante en el ámbito periodístico, es por el... Porque fue una de las que relanzó Deporte y Desafío y Fundación Sergio García a nivel nacional. Eso lo desconocía, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. No la conocía. Te agradezco que lo hayas contado, además. Vale. Pues fue una de las grandes impulsoras, junto con la Fundación Sergio García. De hecho, ella estuvo al frente de esa propuesta que se hizo. Y yo estuve colaborando con ellos en el golf adaptado, cuando se empezó a introducir. Y luego ya pasó a cada federación y la Federación Nacional a tener su golf adaptado, su comité de golf adaptado. Pero quien fueron los pioneros fueron Deporte y Desafío, que ella era la que conocía. Era una persona de Deporte y Desafío. Y lo único que hizo fue juntar la Fundación Sergio García y Deporte y Desafío. Y ella estuvo al frente en unas cuantas temporadas, ¿vale? Por lo que conlleva todo eso. O sea, que es una pérdida bastante triste. Sí, sí lo es. Sí lo es. Que no estuviéramos hablando de otra cosa que no sea de golf. ¿Habrá partido Tiger Sergio? Los que nadie esperaba están en la Ryder Cup. Bueno, antes de empezar, la elección, la última elección del capitán americano. ¿No está en el final? Se veía venir. Un cañonazo. Se veía venir. La verdad es que es un grandísimo jugador. Muy bueno. Lo estábamos comentando el otro día en radio. La verdad es que el equipo americano, cuidado, es el mejor equipo. Ya le están llamando al Dream Team. Es el mejor equipo de la historia. Y tiene pedazos y grandes bombarderos. Ojo, bombarderos. Lo digo con la boca bien abierta. Estamos hablando de que Tony Finau es un pedazo de bombarderos. Estamos hablando de que Dustin Johnson es otro. Bruce Kepka es otro. Cuidado, cuidado. O sea, esto es un verdadero equipazo en todos los sentidos. Estamos hablando de que ahora mismo, novato. Lo que se dice novato, estamos hablando de Justin Thomas, Bryson de Chambó y Tony Finau. Dustin Johnson no lo es. Phil Mickelson, todo un capitán, vamos a decirlo así, futuro capitán de la Raider. Ojo. Patrick Reed, Webb Simpson, que vuelve otra vez después del desastre de Midaina para ellos. Y después está Jordan Spirit y Papa Watson. Y mira, Tiger Woods, que ha dado una lección de golf en esta segunda parte del año. No es por nada, pero os lo dije, ¿verdad? Sí, tú lo dijiste y además estaba a punto de salir a la cabeza y tal. Y se ha metido, se ha metido y bueno, genial. La verdad es que chapó por el equipo. La pena fue... Bueno, ha habido muchas críticas y la van a ver más con respecto al equipo europeo. No es mal equipo. Recordemos que ahora mismo el número uno del mundo es Justin Rose, que está en el equipo europeo y que va a encabezar esa batalla, esa caballería. Lo dijimos el otro día en Radio Octavio. Paul Casey, ya lo dijeron, ha sido una elección contratada desde principios de año. Oye, tú vas a volver al European Tour y tú vas a entrar en el equipo Raider, sí o sí. Oye, está además, estuvimos comentando el tema de las invitaciones. El equipo europeo, desde hace... Bueno, desde Medina y quizás un poco antes ya con Sebel lo hacían. Sebel no tenía muy buena relación con la cúpula del Tour europeo. Y normalmente era porque es un tema muy político, muy familiar. Y tiene un problema, que se le están yendo a los jugadores, ¿vale? Sí, claro. Entonces, la gran mayoría de estos jugadores... Juegan todos en el PGA. De un nivel muy superior, están todos jugando el PGA. Y hacen todo lo posible, aunque digan lo contrario, hacen todo lo posible porque puedan estar y puedan jugar los primeros espadas en el equipo de la Raider. Claro. Muy intendible, además. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Que dejas atrás a gente que probablemente tiene más logros conseguidos en la temporada que los que vayas a meter por invitación. Yo está claro que todos estamos hablando de lo que ha pasado con Rafa Cabrera. Pero espera, espera. Deja a Rafa Cabrera para después, que estamos fuera de tiempo. Vale, ya empezamos. Bueno, oye, lo que hay. Ya vale menos eso, ¿eh? Que tengo que contaros es que la semana que viene van a ver un especial de Pozo Blanco, el único campo municipal de España. Donde, por cierto, se va a jugar el primer campeonato de España de la PGA en Match Play, el próximo 23 de octubre. Nosotros vamos a estar allí y vamos a hacer un especial. Yo voy a jugar el campo y os va a encantar. Y la semana que viene también vais a ver un tomando el aperitivo muy, muy especial. En Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Con José Joaquín Brotón, uno de los grandes del periodismo español y que ha tenido la deferencia de venir a comer, a jugar y a tomar el aperitivo conmigo. Y con Armenteros, que también ha estado en el programa y la verdad es que ha salido muy, muy divertido. Ya os lo anticipo. Y mañana, Río Cerezo, un campo que, por cierto, ofrece hasta el 31 de diciembre una oferta de lunes a viernes de 25 euros por jugar y los miércoles 35 con comida. Que dispone además, como un extra, del mejor chuletón de buey que he comido, el mejor chuletón que he comido nunca. Que es de la marca Demanda Vacuno, que verán ustedes mañana, que me lo he comido otra vez porque está grabado. Esta vez con Miguel Ángel Güemes, que es el accionista principal del campo y un tipo encantador con el cual hemos tenido unas conversaciones. Y además, decirles que el programa de Tomando el aperitivo con Mariano Puerta, sí, sí, con Mariano Andrés Puerta, de Mariano Puerta, ha tenido un éxito brutal y está superando las 40.000 personas que lo han oído y visto. Y merece la pena que usted también lo vea y lo oiga. Tomando el aperitivo con Mariano Puerta en Valderuz. Es un campo que les va a apasionar también y donde hemos disfrutado muchísimo grabándolo, y he de decirlo, disfrutando del aperitivo. Y por último, de un gin tonic que nos han hecho en el Dublin House. Mariano, Mariano ha hecho un gin tonic que merece la pena que lo veamos. Volvemos tras este comentario acerca de una serie de cuestiones, pero les voy a comentar más a la vuelta. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras, señores, aquí estamos en la segunda parte del programa. Yo tengo que recordar una cosa. Tenemos un programa en Guadalpín Manús, un hotel extraordinario y magnífico en Marbella, donde sigue haciendo buen tiempo, donde sigue pudiéndose jugar al golf y donde se puede seguir disfrutando del restaurante La Brasería de Guadalpín Manús, un restaurante único con las mejores carnes y los mejores pescados que voy a disfrutar muy pronto. En dos semanas estoy allí. Mira, ¿y no sería interesante que habieras un programa culinario? Eso estoy pensando en ello. No, no, es buena idea. Es muy buena idea. Joder, te lo estás jalando todo por todas partes de España, ¿eh? Recuerda que el jugador del golf tiene el 8-19. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero no abuse. La Trattoria Inmari, donde mi hija va a hacer en el próximo programa una pizza. Una pizza que voy a decirles con quién la va a hacer y les va a sorprender. Y el restaurante Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo, donde pueden comerse un hueco, un sushi de primero y una paella de mariscos maravillosa de segundo. ¿Y sabéis con quién va a hacer esa pizza? No tengo idea. Con Marta Yaumandreo. La presentadora del telediario ha tenido la deferencia de confirmarme curiosamente hoy. Ya veníamos hablando desde hacía unas semanas. Y efectivamente estará en el próximo programa. A ver si sale rica y la ponen en la carta. Es un encanto de persona y van a poder divertirse muchísimo, no conmigo, sino con ella, que tiene muchas cosas que contar. Y vamos a jugar todavía a un campo sin definir, que espero que sea otro de los campos grandes de la Costa del Sol. ¿Con o sin restaurante? ¿Cómo? ¿Con o sin restaurante? Tampoco lo sé, depende del horario, ¿sabes? Porque los invitados hay veces que se quieren levantar pronto y llegan a comer, pero generalmente no se levantan muy pronto, que para eso jugamos en sábado. Y entonces solemos tomar un tentepe allí y cenar luego en el hotel. Pero bueno, eso ya lo veréis sobre la marcha. Sí, no lo haremos ni comeremos, pero lo haremos. Por cierto, no olvidéis el doble jaos, que hizo Mariano una maravillosa receta de gin tonic, y donde vamos a volver todos los meses, como siempre, a hacer un programa muy, muy especial. Que tengo uno preparado, que como salga ya veréis que es reservada. Pero bueno. Te ha gustado mucho, a mí me gustaron mucho los gin tonic en el Tugling House. Pues la receta de Mariano. Mariano aprendió mucho ese día haciendo gin tonic. No, no, pero Mariano Andrés Puerta tiene uno propio patentado, que está dentro de un libro con otros 23 chefs, 29 chefs, y lo hizo, lo hizo para todos, y la verdad es que es una receta estupenda, que por cierto, con dos me tumbó, pero esta es otra historia. Síganla. Oye, Raider, y luego dejarme un huequecito en algún momento para hablar de la PGA, que me encantó el torneo de la PGA, y además tenemos aquí un miembro de la PGA Canarias y de la PGA de España, que conoce al detalle todo ese tema, ¿no? No es que esté llorando por lo que estás diciendo, sino que es inevitable. Te emociona hablar de la PGA. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Aquí en el corazón. Pues bueno, venga, arrancamos. Rafa Cabrera. Estaba comentando yo de Rafa Cabrera. Vamos a ver, vamos a hacer también un poco objetivo. Es verdad que Rafa no pasó el corte en el Open de Francia, ni el Open de Irlanda, ni el Open de Escocia, que había ganado el año pasado. Es verdad, pero también que es verdad que se puso mucho a las pilas y lleva dos meses jugando fenomenal. O sea, un mes y pico, perdón, no dos meses, un mes y pico. La elección de Sergio García, yo lo digo, aquí estoy completamente en contra. La elección de Eric Stenso, jugador, sí, muy bueno, pero ha estado de elecciones este año. No la entiendo. Entiendo la elección de Ian Poulter, un jugador severiano, un jugador que empuja con mucha fuerza, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es lo de Paul Casey. Lo entiendo por la parte que acabas de decir tú, Octavio, pero no entiendo lo de Sergio García. Lo digo así de claro. No es porque seamos gran canarios y defendamos lógicamente a Rafa. También es verdad. No digo menos. Pero Rafa se merecía estar en el equipo. Y no lo digo yo. Lo dicen muchos periodistas, lo dicen muchísima gente. Y así estuvieron las redes sociales echando fuego el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Y qué dice un jugador profesional? No, tristemente. ¿Qué digo yo? Pues tristemente te da muchísima rabia, como estaba comentando antes, que gente que haya luchado por estar dentro, aunque no hayan clasificado, al final los haya dejado fuera. Tristemente, y no podemos hacer otra cosa, la decisión del capitán tiene una serie de World Cup, para mí son demasiadas las que tiene el equipo europeo, y es decisión de él. ¿Vale? Vamos a ver cómo le sale. Bueno, yo no... Fíjate, hay un Twitter de hace dos días, ¿vale? Sí, a mí también, con el fondo negro, también me lo enviaron. Y entonces, ¿qué es lo que dice? O sea, lo que decía él, pone, yo creo que tiene que jugar quien mejor esté en forma, sin mirar su edad, o las Raiders que haya jugado. Palabras de Thomas Bion, pues, macho, te las has comido, porque nada de lo que dijo se ha cumplido, ¿vale? Nada de lo que ha pasado. Nada. Si él se hubiera estado callado desde un principio, y hubiera seguido un criterio fijo, y hasta llegar las últimas semanas, pues no se pone en su sitio, pero bueno, ha cometido ese error, yo creo que estaba... No los culpo, ¿eh? Yo creo que estaba influenciado por la cúpula del European Tour. Pero bueno, no te voy a decir que no, pero es que vamos a ver. Yo me pongo ahora... Yo me pongo a ver el equipo de la Raider. Claro, lo que quiero... Vamos de víctimas. Vamos de víctimas. Lo que quiero decir es que ya no se puede hacer nada. Me da mucha rabia que Rafa no esté dentro, pero es que no se puede hacer nada desde un primer momento. O sea, tiene cuatro Wilkart. Está claro. Y él decide. El problema es que él decide. Como comentará con sus capitales, por lo tanto, yo sería de los que pondría una o dos invitaciones máximo a la decisión del capital. Por lista de la PGA estaba Rafa Cabrera por encima de Sergio, que está en 29 y 30, si no recuerdo mal. Claro, es que no solo... Pero es que ahora se han cambiado. Y eso que Sergio, creo que no jugó este fin de semana pasado, jugó Rafa, se quedó, lógicamente, le dieron un pedazo de noticia diciéndole que no iba a jugar y no jugó bien. No, pero es que los dos estaban fuera, con lo cual es absolutamente invitacional. Por muchas pilas que se ha puesto Rafa Cabrera Bello al final y por muy bien que juega, Sergio está ahí. También es verdad que también estaba claro que... Y así lo dijo también un pedazo y me lo dijo a mí que el capitán no iba a elegir a dos españoles, teniendo ya uno dentro. Bueno, después ya se puede cruzar un montón de cosas que también los puedo creer, lo de los españoles, no tener tres españoles. Puedes tener 15 ingleses, ¿vale? Claro. Eso no es ningún problema. Pero tres españoles, ¿cómo vas a tener tres españoles? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden cruzar, se le pueden cruzar por la cabeza. Es que tiene cuatro invitaciones para hacer lo que él quiera. Totalmente. Tristemente, nos regimos por dos... El equipo europeo se rige por dos rankings, ¿vale? Como comentamos antes, no están todos jugando el circuito europeo y tienen que valerse del ranking mundial y de la orden de mérito... Digo, del ranking europeo, ¿vale? Entonces, al final, pues siempre tenemos un problema. La gente se va a jugar el circuito más caro, donde tiene más montante en premios, que es el americano, y deja un poco de lado el circuito europeo. A mí me siguen pareciendo, yo sigo diciendo que me parecen dejar en las manos del capitán algo que se lo tienen que ganar los jugadores en el campo. Tanta decisión, sí. Tanta gente que decida, tantas personas que decida. Viendo el equipo, ya también un poco después del rollo Rafa, rollo Sergio, la verdad es que ya no podemos hacer nada, ni vamos a solucionar nada. Hay un par de enfrentamientos que lo estaba comentando antes Mariano, que a mí me gustaría ver esos match play. Ojalá se cumplan los match play. pues espera, déjalo, 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 para justo, para después. ¿Qué vas a tomar? Estamos en minutos, en nueve minutos y algo, y tengo que contar que si necesitáis una propiedad a algún sitio especial de España, incluido Las Palmas, Centro 21 Duna, te lo puede solucionar. Y en Madrid, en Barcelona, en Marbella, Centro 21 Antilla, va a resolverte lo que quieras. Y por supuesto, no podía olvidar algo. Estamos en Guadalajara, y además en fiestas. A las seis de la tarde, aquí empieza un follón horrible, que continúa durante toda la noche y termina con el encierro a las ocho de la mañana. Y desde ahí, nos dejan en paz. Y tranquilos, las peñas, porque yo creo que se van a dormir. Pero el viernes no, el viernes es todo el día. El sábado no, es todo el día. Y el domingo no, es todo el día. Vénganse para acá, que además esto es la ciudad europea del deporte. Está aquí la selección española de baloncesto. Y mucha más gente, porque esto está lleno. Y merece la pena que visiten Guadalajara. Es una gran ciudad. Con dos gintones en la mano, haciendo siempre dos baile. Eso es, eso es. Sí, y tanto en práctica. Volvemos ya mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, y iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y tenía que mencionar algo que no quiero que se me olvide, que no es de comer, tranquilo. No es de comer. Hemos hablado del Ayuntamiento de Guadalajara, una ciudad extraordinaria y también tenía que mencionar a Soy Golfista, una revista estupenda que este mes va a hablar, lógicamente, varias veces de la Raider y que me han encargado un artículo de la Raider que no sé cómo me saldrá pero que voy a escribir Camino de Pozo Blanco en el coche. Así que, bueno, si tiene faltas de ortografía o guiones o renglones movidos es culpa de que iba conduciendo. No... Y el corrector. Que lo voy grabando. Que lo voy grabando. El corrector no se estaba quieto. Soy Golfista.com.co, una gran revista, la mejor revista colombiana de este momento y que merece la pena que lean y que sigan. Estábamos hablando de los próximos partidos que podemos encontrar. Sí, pero... Espera, antes de pensar, el equipo americano, como anécdota nada más, ¿vale? Sí. Ya solo, ya solo, capitanes y vicecapitanes, ya ellos podían jugar prácticamente la Raider. Sí, sí. Vale, tienes a Jim Fury para recordarles a los oyentes, a los que nos están viendo. David Ull, Zach Johnson, Matt Kutcher, David Love III y Steve Stricker. El único que coge a un poco es David Ull, pero ponlo a jugar. Exacto. Vale, Vaya Raider, ¿eh? Vaya Raider. Por otro lado, corríjanme con el equipo, corríjanme con el equipo americano. Grandes que tienen estos tíos. Dustin Johnson, ¿cuántos tiene? ¿Tres? Ni idea. ¿Tres? Puede ser, no lo sé ahora, no lo tengo ahora. Vamos a hacerlo por encima, aunque nos equivoquemos. Dustin Johnson, tres. Bruce Kuefka, ¿tienes dos o tres? Ha ganado dos este año. Tres, ¿no? Claro, porque el año pasado ganó, ganó este año el Champions League y ganó el US Open otra vez. Seis. Seis. Phil Mickelson. ¿Tienes dos másteres, un British, nueve? Patrick Reed. ¿Tiene uno o dos, Patrick? Ni idea. Patrick tiene dos. No, a ver, uno. Uno, uno. El máster. La gusta, sí. Ya van diez. Sí. ¿Web Simpson nada? No, Web Simpson tiene uno. Ojo. ¿Tiene uno el PG? Claro, 2012. El que le ganó a Furyk, ojo, el US Open de California en el Olímpico. Vale, pues, once. Jordan Speed. Oh. Cuatro, ¿no? Tres. Jordan Speed ganó un año, ganó tres seguidos. Tiene cuatro, me parece. Tiene cuatro, británico, el máster, el US Open, creo que tiene dos US Open, ¿puede ser? Yo creo que sí. Dos US Open, el máster de Augusta, un championship, y después el Open británico. Quince. Justin Thomas, dos o tres. Uf, le cuento dos. Diecisiete. Bubba Doxon, que yo cuente dos. Dos máster. Diecinueve. Diecinueve. Y Tiger Bug, catorce son los de Tiger, ¿no? Sí, sí. Tiger ya tiene, Tiger tiene más que el resto. Treinta y tres. Es la cantidad que tiene el resto. Tiger tiene eso. Treinta y tres, yendo sin conocimiento de los demás, ¿vale? Sí, no, pero mira, buen detalle. Buen detalle, me gusta. Pela, Treinta y tres grandes. O sea, el único que, Bryson de Jong-U, Tony Finau y Ricky Fowler. Ricky Fowler no tiene, ¿verdad? No. No, no tiene. Tres jugadores. El resto de jugadores, suman, la mala suma por parte nuestra, probablemente puede ser. Treinta y cuantos, treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Voy a investigarlo, sí, la verdad que sí. Es curioso, pero mira, fíjate, es una pasada. Pues mira, hablando de los enfrentamientos, hay enfrentamientos que pueden ser muy curiosos. En primer lugar, un enfrentamiento que me encantaría sería John Rand contra Bryson de Sambó. Los que fueron los dos mejores amateurs hace dos años, pueden enfrentarse en una Raider. Cuidado, ¿no? O sea, cuidado, tienen un pique tremendo. Otro pique simpático que puede estar bastante, bastante bien es a Hatton contra Patrick Reed. Patrick Reed tiene un carácter en el campo y Hatton es un gamberro. O sea, Hatton tiene carácter de gamberro y lo es y la gente, y le cae mal a la gente. Pero puede ser un pique muy simpático, me refiero, muy curioso. ¿Vale? Puede estar bastante bien. Otro era el que estaba comentando Mariano. Sergio García contra Tiger Woods. Y ojo, que no le diga come pollo. Eso va a ser el último partido y entonces va a ganar Europa por medio punto porque va a ganar Sergio. ¿Vale? Recordarlo, recordarlo. Es una lástima lo de hablar del último partido. El otro día estaba viendo una entrevista que se le hizo al Green Keeper que es español del National y es una lástima que el porcentaje de hoyos y los estudios que hay la gran mayoría de los partidos un 60% de los partidos un 60% exacto aproximadamente no lleguen al 16. Porque tiene tres hoyos para terminar el National espectaculares. Sí. Sí, sí, sí. Seguro ese último hoyo. Uf. El hoyo 18 en Lagos Medios de verdad si mal no recuerdo es así, ¿verdad? Sí, el hoyo 18 es uno de los más difíciles de Europa. De Europa, sí. Eso es la bomba. Bueno, estoy con el equipo europeo Sergio García. Ha llegado de prensa de la PGA hace nada, hace una hora que David Pastor su presidente solicita para John Rahn la candidatura en nombre de la Asociación de Profesionales de Golf de España el de John Rahn para premio nacional del deporte. Se lo está solicitando el Consejo Superior de Deportes. Lo han mandado hace nada. Bueno, acaba de recibir un premio de John Rahn. Aparece Tengolf. En Tengolf aparece Rahn elegido deportista revelación de los premios nacionales del deporte. Aparece así, ¿vale? Y además pone John Rahn ha sido galardonado este miércoles con el premio nacional del deporte al deportista revelación 2017. El gofista de Barrica comparte cartel con otros deportistas como Rafa Nadal premio Felipe premio Rey Felipe es verdad tienes toda la razón. Sánchez y el premio Reina. Está fechado del 24 de marzo. A mí me lo han mandado efectivamente y la candidatura se hizo del 24 de marzo y efectivamente es así. Sí, sí. Y después aparece también el portero del Real Madrid Keylor Navas entre otros. ¿Vale? Así pues mucho. Incluso aparece los premios que serán entregados por los Reyes reconocieron igualmente al jugador del Manchester United como Juan Mata por su iniciativa solidaria el common goal al atleta María Vicente como deportista menor de 18 años y a la selección masculina y femenina de hockey patines. Muy bien. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. Bueno, pues es curioso pero otra de las de los enfrentamientos que podría estar bien a ver qué les parece a ustedes son los dos más chiquitines de los dos equipos. ¿Quién podría ser? En francés como lineal. ¿Y? Uno. Y espérate a ver por el equipo americano que pequeñito. ¿Pequeñito? Bueno, pienso yo que es pequeñito pero yo lo veo así a Ricky Bowler. Es que no, no, no es tan chico, no, no es tan chico, no, pero, pero sí, podría ser de los más más pequeños del del equipo americano. Claro que Baba Watson, Tony Finao, Bruce Kepke y Dustin Johnson vienen más de un 80. Sí, 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 sí. Pero los otros no están pequeños, ¿eh? Pues yo pensaba que sí, será porque los vemos todos juntos ahí y estos son gigantones. Desde luego que sí, pero podría estar bien, ¿vale? Podría estar bastante bien. Es un otro... 1'75", mire. 1'75", pues mira, a la misma altura, en lo mismo que yo. Y después otro enfrentamiento podría estar bien, a ver qué te parece, un Phil Mickelson contra el número uno del mundo actualmente, Justin Rose. Ver ese partido que vivimos en Medina, ¿te acuerdas? Eso fue un partido muy bonito que incluso Phil Mickelson llegó a aplaudir en algún momento el pad, aquel lejano que metió en ese pollo 16 par 3 en Medina. Una pena lo de Justin Rose este fin de semana. Sí, pero bueno, pero lo de fin de semana es que, vamos, tremendo. Fue una pena porque mira cómo se quedó esa bola colgando, ¿vale? y Morgan Bradley gana el premio nunca mejor dicho, ¿no? Y se quedó, pero es que la mente se te queda la bola en el borde y entró, alguien sopló. Alguien tuvo que soplarse. Alguien sopló porque si no, vamos, aún si ha sido un buen colofón y aún así, mira, número uno del mundo. Número uno del mundo. Genial, la verdad es que, bueno, de todas maneras, no sopléis más, no sopléis más que hasta ahí hemos soplado y recordaros que si queréis soplar de verdad en las redes sociales mi negocio web os lo va a solucionar. Lleva las redes sociales de Guadalpín Manús, de Artenogal, una, por cierto, grandísima fábrica de muebles que hay en Sonseca que merece la pena que visitéis. Lleva multitud de redes sociales y también de páginas web que merecen la pena que vean. Volvemos ya mismo, Chicho, ya volvemos ahora mismo. Cuídense, chao. Escuchas coaching golf radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es escuchas coaching golf radio coaching golf radio de vuelta estábamos hablando mientras que veíamos la publicidad precisamente de Río Cerezo que ha tenido el 31 campeonato de España y que merece ser mencionado aquí a pesar de que inclusive que va a tener mañana un programa completo la verdad es que el hombre de la PGA canaria y de la PGA española es Octavio y a mí me sorprendió me pareció primero me pareció un campo excelente el de Río Cerezo a 5 minutos de Burgos que no es conocido y que merece la pena ser conocido yo les invito a que vayan de mi parte ya se lo digo en el programa próximo y también de mucha más gente que han coincidido en el tema estaba especialmente bien todos los jugadores hablaban maravillas de lo bien que estaba cuidado el campo y los greeners estaban extraordinarios también y sin duda había mucha gente viéndolo hombre no era el Open de España lógicamente pero movió mucha gente viéndolo pero me sorprendió que no estuvieran todos los jugadores españoles allí en el campeonato de España de la PGA porque había 120 que es un número importante pero este fin de semana por ejemplo en Pedreña no hay más que 80 y no hay Proán no sé hay algunos problemas de organización todavía en los temas de la PGA en algunos campos no en Río Cerezo que lo hicieron muy bien era el segundo año que se jugaba el campeonato de España pero me sorprende que haya esos problemas a ver Octavio sin meterte en un fregado que no pretendía cuenta un poco qué lío hay con estas historias que me figuró que es cuestión de mucho dinero mucho dinero mucho dinero que hay que sacar de abajo las piedras para poderlo hacer hombre por ahí va por ahí va un poquito la cosa creo que está Ander Martínez detrás de la organización del circuito es el director el gerente y un tío estupendo y además lleva un cargo dentro de la PGA ¿no? el de los con la pérdida de sponsors después de la crisis ha costado muchísimo remontar David Pastor y junto con gran parte de la junta directiva han hecho un gran trabajo en ese sentido y claro que lo que está costando es arrancar entonces verás que no todos los jugadores probablemente por las agendas y por y por problemas económicos en el sentido no problemas económicos sino por la falta de montante en premios pues no acuden hay mucha gente que está jugando el ARPS Tour el European Tour claro y otros pues para que engañaran a la gente pues no van porque no cobran no hay montante en premios y significa una inversión una inversión muy fuerte además muy fuerte vale pero el trabajo de la PGA en ese sentido es bastante bastante importante y el esfuerzo que está haciendo también lo es vale están haciendo también cositas con con CEDE hoy creo en estos días había un un homenaje hacia eliano ballesteros que tenían que llevar todos los profesionales que que iban a jugar el torneo apareciera con un yorro 3 para hacerle el famoso homenaje he visto la foto hoy he visto la foto hoy lo han hecho vale esa información me llegó ya hace una semana aproximadamente de la encantadora Mercedes que es la que está a cargo de todo de enviar toda la información y no no hay mucho más es darle un poquito más de tiempo y esperar que esto vaya impulsándose hacia adelante hacemos muchas colaboraciones con la federación española como tú dijiste antes esto no es el Open de España los sponsors no son los mismos pero seguiremos creciendo imagino y espero que los jugadores que estén en lo alto de los dos circuitos pues se vayan acercando cada vez más a la PGA oye y por qué las ganancias son me figuro que el ganador se lleva un porcentual fijo porque la PGA lo decide así ¿no? del total de la bolsa que hay de premios ¿no? hombre no estoy muy al día para no meter la pata explícamelo un poquito no no porque es que he visto varios cheques últimamente y por ejemplo que se llevó Alfredo García el otro día era de 5.151 con 30 ¿no le podían dar 5.000 o 5.200? es que me sorprende esa cifra me imagino Alfredo García recogiendo los 151 con 30 ahí en el banco es una cosa sorprendente hombre esa parte es un poco ridícula tendrá su explicación pero desde mi punto de vista parece un poco ridícula que no se redonde la cifra sí verdad es un poco ¿cuánto era? 5.000 tengo el cheque delante 5.151 con 30 ah entonces no probablemente le redujeran el porcentaje de impuestos puede ser algo sería es que es curioso y cuando ves el orden de mérito todos los cheques son así acaban 20 en 10 en 15 tienes que tener una explicación ¿vale? y la desconozco probablemente sea los impuestos ya reducidos claro seguro seguro que debe ser eso seguro que debe ser eso oye contarme bueno oferta lo tengo que mencionar porque además es hasta el 31 de diciembre 25 euros de lunes a viernes en Río Cerezo y 35 con comida solo los miércoles y merece la pena merece la pena Rosa es un encanto además de mujer y les va a tender de maravilla o sea ¿cómo van a ir profesionales? si están yendo durante todo el año están hartos de ir a comer allí ¿quién va a jugar el torneo? oye ¿para esos precios? sí la verdad es que además es que es un campo muy bueno lo jugué con Pedro Martínez hace nada mes y medio y la verdad es que disfruté muchísimo del campo me gustó mucho hombre si las fotos hacen justicia la verdad es que el campo es muy atractivo yo no he estado pero si las fotos que he visto hacen justicia el campo si las fotos son realmente no están trucadas no están con photoshop que creo que no por lo que tú estás comentando el campo está fantástico sí está muy bien y es un campo que viene de rústico que han ido haciendo poco a poco en los últimos años pues vale la pena si es así vale la pena que la gente y si es con esos precios con comida y se come también pues sería recomendable darse una muertita por ahí sí sí oye merece la pena vayan de nuestra parte oye tenemos que hablar de chicas tenemos como siempre poco tiempo pero tres minutitos contar un poco algo puede haber algo algo está paralizado ¿te deja DJ Joy? no vamos a ver sé que ahora mismo hay un problema creo que se ha paralizado como bien decía de todas maneras yo quería preguntar también por Jenny y Octavio bueno lo hacemos todo rápido se está jugando se están paralizados los dos circuitos bueno paralizados una forma de decirlo ¿vale? se va a jugar el Evian Championship que es el último grande de las chicas tenemos a tres españolas Beatriz Recaris Carlota Sillana y Sara Muñoz que van a disputarlo mañana empieza y estaremos atentos a ver qué ocurre por parte de Jenny está pasando muy mal con el Pat ya lo comentamos el otro día en radio lo está pasando muy 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 mal está de psicólogo ¿vale? está de ayuda de coaching ya está con jips y no hay forma de que enmiende la vuelta una pena porque cuando le entra al Pat cuando acaba puede ser seis, siete menos de hecho las ha hecho está jugando una segunda parte para poder entrar en la segunda edición se quedó a un puesto de lograrlo en la edición en la edición anterior que ha sido hace dos meses y lo está intentando pero creo que no va por buen camino hablé con ella esta tarde y estaba bastante desanimada en ese sentido vaya por Dios saturación de campeonato seguramente no, no, no es una chica que como hay muchas le gusta mucho le gusta mucho la competición le gustaría ganarse la vida con eso juega muy 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 bien tiene todos los ingredientes menos su pat que tristemente es una cosa de todos los canarios ¿eh? ¿ah sí? sí, sí sí por dos razones una porque no se le dedica todo el tiempo que se debiera y la segunda por la por las superficies en las que se patean en las islas ¿vale? no son siempre uniformes son distintos tipos de hierbas no todos los grines están al mismo nivel y entonces el cambio de rodadura de bola es lo suficientemente importante como para que no haya buenos pateadores en las islas ¿tú eres mal pateador también o qué? no yo mejoré yo era mal pateador me puse las pilas en su momento y como tú como buen coaching lo bueno es saber y espero que me des la razón saber dónde flojeas ¿vale? claro, claro yo tengo una distancia muy buena he sido siempre muy bueno en una distancia que son entre 5 y 6 metros y 7 metros cuando estoy afinado meto muchas pero muchas 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 después era muy 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 malo en metro metro y medio curioso he mejorado un 95% a base de técnica y de trabajo mental en ese bueno mejoré en ese en ese tramo de pate y soy terriblemente malo pero ya ya ahí eso no lo trabajo con el pan largo con el pan relativamente largo soy bastante bastante mediocre es curioso siendo bueno de 5'7 y fallando de metro lo que pasa que soy muy habilidoso soy muy habilidoso de igual que te digo que no sé que es mejor de la y venador del mundo si le he pegado fuerte pero no era el mejor de la y venador del mundo si soy buen jugador de hierros largos sobre ti y soy muy buen jugador de lo que son tres cuartos de swing hacia green no pero lo que estoy contigo es lo que estabas diciendo la culpa nunca es de los demás la culpa es de uno mismo y entonces eso es lo que hay que resolver efectivamente lo que hablábamos tú y yo en privado el otro día sobre las quejas acerca de una cosa u otra cuando se producen en el ti que generalmente los fallos no se producen por eso sino simplemente porque le has dado mal y tienes que echar a la culpa a alguien eso es muy normal dentro de los jugadores profesionales si pero no te hace no te hace buen efecto te hace todo el contrario además además oye estamos en 11 minutos lo tenemos que dejar aquí Chicho vuelves cuando quieras porque no se sabe con el lío que tienes empresarial y que seguro te va a salir muy bien bueno yo te avisaré no te preocupes cuenta conmigo vale yo te aviso con antelación por supuesto vale Octavio si la bronquitis o el césped o la hierba o el calor te dejan me gustaría contar contigo esto dice que se quita con bastante proteína o sea con lo que vienen siendo chuletones ya sabes recuerda la marca esto demanda vacuno vale vale la semana que viene tenemos a Karina espera aquí sustituyendo a Chicho un cambio de look brutal y de también si con más pelo vamos a solo el tema del pelo nos vamos a por los otros perfecto y vamos a tener a Sonia Rodes Sonia Rodes es la comentarista de Golf de Golf Channel que ya no está con Golf Channel y que pasa a comentar con nosotros profesional de Golf Argentina muy conocida en Golf Channel y muy conocida en Latinoamérica que va a tener colaboraciones con nosotros muy a menudo pero la conocerán la semana que viene cuídense cuídense chao un abrazo chao 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 coaching golf cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar